2 horas caminando aproximadamente ya estamos a punto de llegar allá es nuestro destino así que sigamos sigamos la sanción existe pero la fiesta es lo que nos espera vámonos en esta oportunidad regresamos a este hermoso lugar un paraíso dentro del distrito de trepampa nos referimos a juzgán donde vamos a vivir vamos a gozar lo que es la costumbre de la heranza de la familia tadeo custodio ay 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 vámonos hola hola buenos días buenos días buenos días muy tarde porque he 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Molt andras por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Paquita! ¡Paquita, acá estamos! ¡Vamos, Paquitos! ¡Ay! ¡Abre, abre, abre! ¡Amén! ¡Abre, abre! ¡Gracias! 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 El ingreso triunfal ¡Gracias! Me agarraron una tornadita porque yo voy a hacer el casamiento ¡Es el casamiento! ¡Gracias! 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 ¡ kanj! ¡Hanlo Poz, voy a hacer gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bien, aquí está bien! ¡Vamos! ¡Garrón, agarrón! ¡Garrón, agarrón! ¡Es que no me quiero cañar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo más fácil se complica y 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 después de una jornada los chicos van a tomar su vitamina ahí estamos como estamos bien y 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 ahora me sale diciendo y 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 Caterine, Calván, Tadeo, mira, viene Uy, Lovacán Y todo el chico corriendo ¡Ey, ey, ey! ¡Una maldita! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Mínimo, mínimo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Alguien que me da algo? ¡Ariana! 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 ¡Ese es su baiki, hermano! ¡Ariana! ¡Ariana, su baiki, hermano! ¡Ariana! 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 ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡Como que no va a entrar! ¡Ya, dale, dale! ¡Falta, agarra, agarra! ¡Como que no va a entrar! ¡Si entra! ¡Ariana, mi hijo! ¡Si el chico lo mete todo! ¡Levanta la cabeza, Erkan! ¡Levanta la cabeza, Dicen! ¡Cuida a las primas, weagón! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale! ¡No, dale, dale! ¡Ya, suelta, Dicen! ¡Falta, falta! ¡Falta, espera, espera! ¡Falta, espera! ¡Falta! ¿Tú piensas que acá se lo llevó a hacer eso? ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿Te dolió, cachaco o no? ¡Agradece, agradece, Cholo! ¡Agradece, agradece! ¿A qué pasa a agradecer? A agradecer, este... Yo nunca he recibido una cosa así... Yo nunca en mi vida, este... Este es mi hijo... Este es el campeón del cachajo... ¿Cómo llegas? Gracias a ti Irma, a mi hija... Mi hijita... 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 ¡Claro, así es hermano, así es! ¡Claro, así es hermano, así es! ¡Abre, ya sé que tengo una de aquí allá! ¡Baja a mi ganado! ¡En el cerro de Taurí, Tampán! ¡Baja a mi ganado! ¡El orgullo de mi corral! ¡Y de toda mi familia! ¡El orgullo de mi corral! ¡Y de toda mi familia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chapala, chapala! ¡Claro, mi hijita... Mi hijita... Mi hijita... Mi hijita... ¡Forto! ¡Forto! ¡Porto! ¡Forto! ¡Forto! ¡Amenza, espera! ¡Forto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Quién te dije? ¡Lobo! 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 ¡Narco! ¡Lobo! 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 ¡La oreja que me agarra! ¡Agua! ¡Lobo! ¡Chapa la oreja! Pero no deja ahí en el... ¡Ca me sea, ca me sea! ¡Vacame! 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 ¡Vacame, vacame! ¡No dejame, dejame! ¡Chapa lo deja nomás! ¡No lo dejalo! ¡In видно! ¡Lobos, a ver! ¡Chapa lo deja nomás! ¡Chapa lo deja! ¡Jala al rabo! ¡Maldonado coche! ¡La puerta está muerta! ¡Chapa! ¡Jala! ¡Ya te tocara! ¡Lo enojado! ¡No lo enojado! Agarré, agarré, agarré Agarré, agarré Me voy a voltear hoy ¡Ey! ¡Vale! 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 Mejor en el piso Tirado que eres, chau ¡A los hombres quieren andar! ¡A los hombres! ¡Vamos a chancar a mi quita! ¡Salta, no! ¡Eso es igualito a los que agarran! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No le toco a la respiración! ¡No! ¡Está libre! ¡El canal está libre! ¡Está libre! ¡Mucho dinero! ¡Me salvé en el pecho! ¡Ya meteré! Es que no yo solo fui mochi, pero yo no sé qué chulo ¡Ale, bien! ¡Ale, bien! ¡No le he sentido! ¡Ya, tijera! ¡Tijera, mierda! ¡Tijera, pichón! ¡Ayuda! ¡No, no, no! ¡Tijera, tijera! ¡Ahí pues! ¡No te muelas! ¡You! ¡Que se mate! ¡Que se mate! ¡É! ¡Ale, man انت! ¡ Rigon! ¡Joder, Johnny! ¡F*** que calor! ¡Jajajaja! ¡No tefercen! ¡Joder on the chair! ¡F*** que te... ¡Que salgaste tu. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas a agarrar ni una vaca? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? No publiques, no publiques ¡Está avisado! A esa negrita la van a echar perja, a esa. No se deja la cochinada. El 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 Más información www.mesmerism.com 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 ¡Gracias! 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 No, pero mirándote, mirándote... ¡Gracias! 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 ¡Puede! ¡Puede! ¡Con la escena más alta! ¡Está saliendo la muchita, la muchita! ¡La muchita es más más alta! ¡La muchita! ¡Ah, esa es más alta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En medio de un buracho ya. Dile pero que alguien si quiere. , bailando. Ni guapé a nada. Buenas cachetes 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero nos vamos felices, alegres de haber bailado, de haber gozado, de haber comido también, porque estaba rico la comida. Y de haber gozado toda la noche con la banda, como dicen, me quedan pocos minutos para retirarnos. Así que sigamos viviendo los últimos minutos de esta linda costumbre, que ya no vamos hasta el otro año, ¿cuándo será? ¡Volveremos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Katerin! ¡Gracias, Laino familia! Tarea del custodio